Maldita sea, siempre estamos igual La pelea es un hecho fatal Nos llevábamos bien y ahora todo va mal Somos tal para cual Mala idea, el casarnos tú y yo Mala idea, formalizar el amor En un contrato social Consiguiendo así de mal en peor Somos notas y solgantes No podemos entolar Los dos y nos dejan Somos libres y alabantes No podemos olvidar tu vida Un dulce hogar Es que extraño que todo acabe mal Que hago daño, tú me lo haces igual Un chispazo casual Forma un temporal Somos del para cual Una pena que acabemos mal La pelea es pelear por la razón más trivial Nos ponemos la piel Nos ponemos la piel Somos tal para cual Habitar tú y yo Habitar tú y yo En el mismo lugar Somos libres y arrogantes 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 ¡Gracias! ¡Gracias!